Fuente, no pases de largo, estamos en el aire, estamos funcionando Y nos estamos de vuelta a este pollo, meteíto pa' el culo, meteíto pa' el culito Venga, que toma, que toma, que toma, que toma Paloma, Palomi, El White Venga, vamos, que os amo Venga, vamos, que os amo